Abuelo, una pregunta. El vallenato es para adorar a Dios. Bueno hija mía, excelente pregunta, pero déjame contarte una historia. En el corazón del vallenato, en el cruce entre lo terrenal y lo divino, surge una experiencia única. Caminamos hacia nuestras raíces, donde la esencia del vallenato se encuentra con la espiritualidad. La melodía del río se mezcla con el sonido del acordeón, creando una sinfonía que conecta el alma con lo divino. Fiesta Celestial es una conexión directa con Dios a través del vallenato. Es un encuentro donde la música y la espiritualidad de Dios se entrelazan. En cada acorde, recordamos momentos compartidos, risas que se funden con el eco del vallenato. Es más que un concierto, es una experiencia que transforma corazones. Es la fiesta más bonita y más hermosa que se le hace a nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios que se le hace aquí en la cuna de la acordeón, que es Valledupar. Es una fiesta donde encontramos el cielo en la tierra. ¡Guau! Nunca pensé que el vallenato pudiera ser tan hermoso. ¡Qué bueno, hija mía! ¿Sabes? Cuando volvemos a la esencia, encontramos la verdadera adoración a Dios. Fiesta Celestial, donde la esencia del vallenato se fusiona con la adoración, creando recuerdos que duran toda la vida. Únete a nosotros para una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio. Fiesta Celestial, volviendo a la esencia. Fiesta Celestial, volviendo a la esencia. Fiesta Celestial, volviendo a la esencia.